Hola, buenos días. Me encuentro en la salida del Limón y me dirijo al barrio Pedanía del Café para ver si me refresco en el río porque está haciendo un calor que no hay que lo soporte. Mucho calor. Así que vamos a ver cómo se da el día. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.